¿Sientes vocación y amor genuino por la enseñanza de los niños en sus primeros años de vida? ¿Te gustaría aprender métodos lúdicos y creativos para facilitar su aprendizaje? Hola, soy Marisabel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy quiero invitarte a conocer una carrera que transformará tu vida. Educación inicial Estudiar educación inicial te introducirá al apasionante mundo de la pedagogía, que va más allá de las aulas. En la UCH nos formamos para ser educadores capaces de enseñar y ser arquitectos del futuro. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia en la UCH.